Chachán, chachán, venga, vamos con un vídeo rápido justo después de entrenar, ¿vale? Problemas que no encontramos los corredores, pues que cada dos por tres nos sobrecargamos, no digo nos lesionamos, que también, pero sobre todo nos sobrecargamos, ¿vale? Tenemos, pues bueno, pequeños tirones, contracturas, alguna minifibra que se rompe, dolor de espalda, nos pasa absolutamente de todo. El correr es un deporte súper lesivo, ¿vale? En asfalto todavía es más lesivo. En montaña tiene más peligro de caída y en asfalto tiene más peligro de articulaciones, de repetición, de movimiento siempre igual, ¿me entiendes? De fastidiarte, te fastidia mucho más por impacto en asfalto porque es duro y es siempre la misma posición que en trail. Si alguno quiere, digamos, hacer correr un poco más sano, yo les sugeriría que se vaya a un trail suave, a un trail suave sin demasiada distancia y sin que sea muy técnico para que no haya mucho peligro de caídas y sería más saludable porque pisas tierra y la tierra al final está amortiguando, ¿vale? Está amortiguando y luego estás variando la pisada todo el rato. Entonces es un cambio de pisada, no estás plak, 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 sino que estás todo el rato cambiando distancia de zancada, estás variando todo, ¿no? Bueno, dicho esto, que nos encontramos una lesión o una sobrecarga muy simple, no es una sobrecarga en realidad, es una contractura, es una cosa que nos encontramos cada dos por tres, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora, antes me ha dado un aviso de contractura y ya me lo he solucionado. Ahora os explico los trucos que yo uso para solucionarme las contracturas si las pillo a tiempo y me acuerdo y acierto. Esto no es una ciencia exacta. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy entrenando y como he entrenado una distancia un poco más corta de lo normal, he entrenado 14 kilómetros, pues lógicamente subes un poco el ritmo en bajada porque te lo permite al final la distancia. No es lo mismo entrenar 30 o 40 kilómetros que tienes que ir más cansado, ¿me entiendes? No puedes apretar en las bajadas porque es que no te quedan piernas, ¿vale? O sea, ya no te quedan piernas por haber subido antes o reservas piernas para cuando ya llevas, yo qué sé, 30 kilómetros o 27 kilómetros y te quedan 4 o 5 y dices, sí, ahora va a apretar tu... ya me entendéis, ¿no? ¿Quién va a apretar? Nadie porque tienes que conservar base reventado un poco, ¿no? Pero si, por ejemplo, es como hoy, que eran 14 kilómetros, que era una salida muy light para empezar un poco la semana y esta tarde voy a hacer bici, por eso he hecho muy poquita distancia, muy poquita cosa para que me queden piernas para por la tarde hacer bici y mañana la idea es hacer otra tirada de correr en vez de hacer... Bueno, a mi rollo, ¿no? Entonces, el caso, ¿qué nos ha hecho hoy? Pues un pequeño aviso en cuadrices, ¿vale? A ver, voy a enseñar... Ah, se ha puesto al revés, bueno, el visor, pero da igual. Bueno, tenemos las cabezas del cuadricep, ¿vale? Yo lo que he tenido es que un punto de por aquí, ¿vale? Se me quedaba... Vale, yo creo que sí, que vosotros lo veréis bien. Se me quedaba como duro, es como si notas como un bulto interno por aquí, por esta zona, ¿vale? Eso es un aviso de contractura. Yo en mi pierna ya me la conozco, mira, ya me arrancó la costra. Yo mis piernas me las conozco, vamos, de pe a pa, entonces siempre se me queja esta. Esta no se me queja en contractura, en cambio esta sí. Se me queja tanto cuando le meto caña en bici, como cuando le meto caña en correr. Pero yo, como ya la conozco tanto la contractura esta, que me va avisando de vez en cuando, cuando subo velocidad, pues yo ya me, digamos, me la trabajo, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Pues tú notas como, cuando tú vas corriendo, notas una especie de dolorcillo aquí, como que esta parte se te queda un poco como... como un poco, como un poquito como bloqueado, ¿no? Como diciendo, hostia, se ha quedado como un pequeño calambre, enganchadillo y que no acaba de irse, ¿no? Vale, solución. Tú acabas el entreno y acabarás con tu pequeño dolorcito ahí, clavado de contractura. ¿Cómo lo solucionamos? En caliente, que es como se soluciona rápido. Si no lo haces ahora, se soluciona también, ¿eh? Al cabo de pocos días y con masaje igual, en realidad, pero es mucho más efectivo si lo haces, ¡clac! O sea, acabo, tengo la contractura ahora mismo y ahí, en caliente, lo intento solucionar. Es mucho más efectivo todavía, ¿vale? Más rápido. Yo ya me la he solucionado, de hecho. ¿Vale? Entonces, si no lo hubiera hecho ahora, hubiera tardado por varios días en que se me afloje. Bueno, pues tú notas como una especie de dureza aquí, como una congestión en esta zona. Es un... En realidad, yo, ahora es que ya no me lo noto, porque me lo ha arreglado, lo que noto es que una de las cabezas del tríces está tensada por aquí, por esta zona. No todo, sino una zona, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es simplemente buscar el punto de dolor donde notas un poco de bulto y ahí te aprietas simplemente así suavemente. Yo digo, ahora veis que está blando, porque ahora no está contracturado, porque ya me lo ha arreglado. ¿Vale? Entonces, es que no se nota ya. Aquí queda un ligeramente dolor, pero muy poco es que se ha arreglado ya. Bueno, pues tú lo que buscas es el punto de dolor donde tienes la congestión y se nota además un poco de bulto, sutil, un poquito, pues lo único que tienes que hacer es hacer un pequeño masaje así, digamos, en la zona. Tendrás que hacer como tres masajes o cuatro, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, como tres o cuatro puntos. Entonces, empiezas por donde te empieza el dolor. Aquí no tienes dolor y aquí tienes, pues empiezas por aquí y te haces un poquito de masaje así, un poquito como en círculo, como así, pero un poquito en círculo, ¿vale? Bajas otro poquito como un centímetro y vuelves a hacer lo mismo. ¿Vale? Bajas otro centímetro y vuelves a hacer lo mismo. Esto es un poco más largo, no tan rápido como yo lo he hecho, pero un poco la idea es esa, ¿vale? Mira, aquí todavía le quedaba algo, todavía me duele un poco, o sea que aquí no he acabado de hacerlo fino, fino. Y otro centímetro igual hasta que recorras los cuatro o cinco centímetros que dura, que tiene de longitud la contractura, la zona contracturada del músculo, ¿vale? Y ya está. Le haces así. ¿Vale? Y ya está. Ya lo hemos solucionado. Aquí ya no duele, aquí está bien. Y aquí es donde estaba la contractura, que ya está prácticamente, que no existe, pero sería un poquito masajear. Nos tiene que doler un poquitín, un poquitín, ¿eh? Sin exagerar, pero nos tiene que doler un poquitín, porque eso que estamos trabajando, justo, ¿veis las uñas que se clavan? Es justo que estamos trabajando la zona que nos ha fastidiado. La zona que se ha contracturado, ¿qué pasa? A ver, esto no es más que, a ver que yo vea mi pantalla, esto no es más que el músculo que se queda acogido, ¿eh? O sea, no penséis que una contractura es que se rompe, se me han roto unas fibras y una rotura y tal, y tengo que ir... No, una contractura no es más que un error en el músculo que ante una velocidad a la que no está acostumbrado a correr, como cuando tú corres retienes, tú en bici haces diferente el movimiento, tú aprietas y tal, pero no retienes, ¿vale? Pero tú corriendo haces el movimiento de que quieres que avance la pierna, le haces un empuje, pero a la vez cuando caes haces una retención, ¿me entiendes? Tú tienes que hacer retención y a la vez enseguida empuje hacia arriba para correr. Entonces el músculo, claro, es una cosa complicada que le pedimos, ¿no? Los que corremos. Entonces, si tú vas suave, poco a poco, haciéndolo día tras día, pues normalmente no pasa nada. Pero cuando tú has estado un tiempo que, por ejemplo, has estado un poco parado, que no has podido entrenar por la razón que sea, por lesión, por mil cosas, y no has podido entrenar y luego le pides un poco de golpe, un poco más rápido de la cuenta, haces la progresión de subir la velocidad, es cuando vienen las contracturas. También te pueden venir en el femoral de atrás, también te podría venir en el femoral, tanto aquí como aquí, es muy típico, ¿vale? Femoral o cuadrices. Y ya está, yo no conozco más contracturas, no, porque fibritas sí que saltan por los lados, gemelo, sí que saltan, pero contracturas, las que yo he tenido son femoral y cuadrice, y siempre, siempre son por exceso de velocidad, no son por subir una cuesta despacio andando, siempre son por velocidad, cuando a mí me ha pasado siempre es por velocidad, pues ya está, con eso se soluciona, te la arreglas al instante, ya está, yo tenía ahora, he venido, digo, hostia, se me estaba cargando en la parte final porque aceleraba un poco, porque era un trozo de asfalto y aceleraba un poco, digo, hostia, se me está cargando un poco, ¿no? Ahí la contracturita, digo, pues cuando haya acabado, pum, me aguanto un momento para no perder tiempo mientras corría, lo podía solucionar mientras corría también, pero digo, no porque pierdo media, más que nada era por eso, pues no para remandar, y digo, bueno, pues ya está, pues cuando acabe, he parado el cronómetro, he acabado, digo, venga, y viniendo desde donde entreno hasta donde paro, hasta casa, me lo he venido arreglando, me he ido apretando ahí un poquito, pum, como os he hecho, y ya está, solucionado, ya está, yo mañana, en principio no tendré, que mañana me vuelve a hacer un poco de carga, un poco de que se me queja, tengo una avispa por ahí, se me vuelve a quejar un poco, pues mañana lo volvemos a hacer, y ya está, esto es costumbre, o sea, es que el cuerpo, cuando tú le pides ir a 4 el kilómetro, y no está acostumbrado, se te va a quejar, luego una vez que te acostumbres a 4 el kilómetro, el día que le pidas a 3,40, o a 3,30, o a 3,20, se te volverá a quejar, y va así, va así, el cuerpo tiene que acostumbrarse a todo, hasta luego, adiós. ¡Gracias!